A don Milton Bustillos, presidente de la UNE Provincial en Santo Domingo de los Sáchilas para hablar precisamente del trabajo que realiza la UNE a favor de su gremio y a favor de la colectividad. Licenciado, bienvenido, buenos días. Muchísimas gracias, buenos días a todos los amigos televidentes, al Magisterio, a los padres de familia y estudiantes que nos escuchan a través de este medio de comunicación. En realidad estamos peneciendo ya en nuestras funciones como directivos que fuimos designados hace tres años. El día viernes 29 de noviembre se llevó ya a cabo las elecciones de la provincia y a nivel nacional en donde hemos tenido ese gran respaldo y esa gran concurrencia del Magisterio en Santo Domingo y en el resto de provincias. Es muy satisfactorio para la organización, para nuestro gremio, ver cómo los maestros pudieron acudir a renovar sus cuadros, sus directivas nacionales, provinciales y cantonales. La excepción no pudo ser obviamente aquí en Santo Domingo y en Cantón La Concordia en donde hemos podido elegir a la nueva directiva en la provincia de Santo Domingo, Sáchila, desde el compañero Vinicio Lara a la cabeza como presidente provincial. En el Cantón La Concordia igualmente se eligió a la directiva cantonal el compañero licenciado Víctor Alcibar del Colegio La Concordia, es el nuevo presidente de la UNE cantonal. Y asimismo a nivel nacional tenemos a nuestra compañera Roxana Palacios que viene a ser nuestra representante a nivel nacional de nuestro gremio. Obviamente para nosotros ha sido una satisfacción, queremos agradecerle a ese magisterio provincial y nacional por habernos dado esa oportunidad y esa gran responsabilidad de trabajar en beneficio lógicamente de nuestro gremio y de nuestra organización y por supuesto pensando siempre primero en el bienestar y en la mejora de la educación pública que es nuestro afán y nuestro deber y nuestra obligación de trabajar para ello. El proceso democrático ratifica una vez más el fortalecimiento, la organización de este gremio de los educadores a nivel nacional, licenciado. Sí, realmente ha demostrado el magisterio esa unidad férrea que existe y que ha existido siempre en el magisterio por encima de todas las adversidades que puede existir en todo aspecto. Ahora se ha demostrado una vez más en las elecciones, en la concurrencia, pero también debemos recalcar que a través de los tres años que hemos estado al frente de nuestra organización, el magisterio ha respondido a una serie de llamados que ha hecho su organización. Por ejemplo, hemos sido los protagonistas de haber realizado las capacitaciones permanentes de la UNE para los maestros y maestras, tanto con nombramiento como para los maestros contratados, porque nuestra visión, nuestro objetivo principal ha sido primero de que los maestros en el proceso de evaluación que estamos muy de acuerdo que se debe evaluar el sistema educativo nacional, salgan en las mejores condiciones y así se ha demostrado. La capacitación planteada con la UNE o realizada con la UNE a través de convenios con la Universidad Central, con la Universidad Técnica de Cotopaxi, con la propia ESPE de la ciudad de Quito han dado frutos y vemos que hoy los maestros que fueron evaluados en los cuatro procesos que se dio en los tres años han salido con notas de excelentes y muy buenos en la provincia y a nivel nacional. Eso significa entonces que la capacitación, que el aporte de la UNE ha sido positivo para poder enfrentar en mejores condiciones los retos que viene dando la transformación y los mismos cambios que se han dado en la educación pública. Así también hemos podido ver cómo maestros contratados que se han capacitado con nuestra organización han logrado alcanzar los puntajes necesarios y hoy están dentro del magisterio. Por eso es que nosotros pedimos y la plataforma de lucha de la nueva directiva es justamente fortalecer más aún la capacitación para mejorar la calidad de los docentes y de esa manera entonces aportar también a la mejora de la calidad educativa en el país y en la provincia. Una lucha permanente que hemos escuchado este año, licenciado, ha sido la calificación de gobierno para el sector de maestros jubilados. Esto como que no se ha cumplido todavía y también pues la asignación de un verdadero presupuesto a la educación de él, lógicamente de la participación del presupuesto del Estado. Sí, justamente la situación de los maestros que se acogen a la jubilación ha sido otra de las banderas de lucha que hemos logrado alcanzar en algo el beneficio para los maestros. Hoy, por ejemplo, los maestros salen con, de acuerdo a la constitución, con 47 mil dólares en este año 2013 los que se están jubilando. Sin embargo, ha sido una ardua lucha durante estos tres años porque en primera instancia no se quería abrir la página para la inscripción que por derecho ya habían cumplido los maestros de 60 y 30 de servicio. Sin embargo, se logró pese a que ahora se está jubilando 60 años, 30 de servicio con bonos del Estado, lo cual sí ha causado malestar en los profesores ya que ese bono tendrían que obviamente coger el líquido, efectivizarlo después de 10 años, es decir, cuando ellos cumplan 70 años. Eso todavía ha quedado en parte solucionado el problema de nuestros compañeros y debemos seguir avanzando con la nueva directiva para exigir al gobierno nacional de que se revea esa situación y se les entregue, de acuerdo a lo que dice la propia ley de seguridad social, 30 años de servicio, 60 de edad, su estímulo y por supuesto su pensión básica que es obligación del Estado cubrir a nuestros maestros que han entregado parte de su vida a la educación pública. En cuanto tiene que ver a la situación, igual de la UNE ha sido la protagonista de haber recogido más de 75.000 firmes.